Una de las cosas que siempre les digo que pongan atención cuando están empezando a hacer directos es No utilicen música con copyright A pesar de esto, la gente lo sigue haciendo O también sigue reaccionando a programas de televisión que ya tienen derechos de autor Dentro de sus directos Y posteriormente me están diciendo Ah, Harry, me metieron un van Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el copyright, cómo funciona Y sobre todo, cómo podemos evitarlo Pero primero, vamos con el sponsor de este video Un 3D Pro te ofrece más de 600 overlays y alertas especializados en el tipo de contenido que tú creas Hay distintos estilos y puedes elegir el que tú gustes en un solo pago Espera, ¿me estás diciendo que con un solo pago voy a tener acceso a estos 600 overlays? Exactamente No necesitas pagar uno por uno Simplemente en un solo pago se incluyen todos estos overlays y los puedes tener contigo para siempre Solamente descargar el plugin Presiones instalar Y ya tendrías tus overlays instalados ¿Y tú qué esperas? Empieza tu carrera como streamer con O3D.pro Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y quiero contenido para creadores de contenido El copyright, en resumidas cuentas, son como los derechos de autor Y son derechos de autor que cualquier persona, de verdad, cualquier persona puede reclamar Tú puedes llegar con un video de Shakira y decirle ¿Sabes qué? Esa canción es mía Y entran en un proceso de reclamo por copyright Claramente si Shakira demuestra que, ¿sabes qué? Ese video obviamente es mío y yo inventé esa canción Entonces a ti te van a tomar como fraude y claramente puede que van en tu canal Pero si es al revés, en todo caso, pues Shakira tendría que borrar la canción que claramente tú no escribiste Pero por alguna razón ella ganó Bueno, así es como funciona el copyright Ahora, dentro de los directos podría establecerse como una manera de detectar ciertas canciones O detectar cierto tipo de contenido Una cosa interesante es que a Twitch por la parte de video no se enfoca tanto O al menos no han habido tantos reclamos por la parte de video Sino más enfocados por la parte de audio Y es que a pesar de que está estrictamente prohibido transmitir animes o series de televisión Muchas veces algunas personas logran brincarse esta regla con algunos pequeños huecos Dentro de la transmisión o dentro del algoritmo que permite detectar canales que están retransmitiendo copyright Pero no hagan eso O sea, qué triste que tu canal simplemente sea una página web de animeflb.com En todo caso, mejor me bajo Crunchyroll y puedo ver todo sin anuncios de una manera más sencilla En palabras de Twitch, el derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual Que le concede a su propietario derechos exclusivos sobre ciertos usos de sus obras creativas En otras palabras, protege la expresión creativa y original de literatura, arte, educación o música De una persona para evitar que otras personas la usen sin su permiso Los compositores, artistas, discográficos, autores, artistas visuales, productores de video Y otros creadores como tú, crean derechos de autor todos los días De hecho, cada vez que creas una grabación en tu stream en vivo Es posible que estés creando una obra nueva con derechos de autor Y quiero hacer una pausa Esto normalmente se ve cuando una persona resube un video que ya tienes hecho Y bueno, en ese momento puedes hacer una reclamación por derechos de autor Porque está resubiendo un contenido que ya se subió Por otro lado, los derechos de autor duran mucho tiempo Es decir, que las acciones que realizaste hace muchos años Aún pueden infringir los derechos de autor en la actualidad Y esto lo hemos visto muchas veces Que a veces le toca un baneo a un streamer que no había hecho absolutamente nada Y fue por un reclamo de una infracción de derechos de autor que hizo hace como 3 años En pocas palabras, si no tienes los derechos para una obra con derechos de autor No deberías usarla en tu stream Y si no sabes si tienes los derechos, es probable que no los tengas Ahora, si hay material con derechos de autor en el contenido compartido en tu canal Y no recibiste el permiso explícito del titular de los derechos para usar ese material Corres el riesgo de recibir una notificación de eliminación de contenido de la DMCA O sea, que te pueden hacer un reclamo o meter un baneo o un strike Por estar haciéndole de que, ¿sabes qué? Yo quiero estar transmitiendo los Simpsons todo el día Voy a transmitir los Simpsons, ese va a ser mi contenido original Yo soy Fox Esto lo encontramos directamente en el panel de control del creador Y en la sección de contenido vamos a ver que nos dice Gestor de denuncias por derechos de autor Aquí nos van a estar apareciendo las denuncias que tenemos por derechos de autor Y pues como podemos ver, mi cuenta no tiene ninguna denuncia Porque yo no me la paso retransmitiendo anime ni los Simpsons y no soy Fox Este contenido incluye música, artes, emisiones de deportes, programas de televisión Como los Simpsons o cualquier otro material con derechos de autor También debes considerar si el titular de los derechos te ha dado el permiso para incluir material protegido por derechos de autor en tu canal Y en qué condiciones Por ejemplo, puedes tener autorización para emitir un torneo de eSports Pero solo si siguieres las reglas del organizador del torneo Desde el 2014 se está utilizando la tecnología llamada Audible Magic Para analizar de manera proactiva los videos grabados de directo Si Audible Magic detecta audio con derechos de autor Silenciará automáticamente esa parte del bot Ya que el silenciamiento no constituye una infracción de los derechos de autor Hace poco también empezaron a usar este servicio para analizar clips Y si se identifica un audio con derechos de autor en cualquiera de tus clips Van a eliminar los clips No los van a silenciar Los van a eliminar de forma automática Dicho esto, como toda tecnología Audible Magic no es infalible Además, no implica que puedas dejar de seguir las reglas Por lo que debes asegurarte de respetar los derechos de los demás Y no debes reproducir música grabada en tu directo si no tienes los derechos Ahora, hay varias alternativas de música que te pueden ayudar a no tener que estar presentando este tipo de inconvenientes Tenemos Soundtrack by Twitch Tenemos Chill Hub Tenemos Soundstripe También existen otros streamers que están otorgando música gratuita sin copyright Como por ejemplo Duo de 2 Harry's Heller Y Harry Juegos Este último está hermoso Digo, mira esa barba ¡Mírala! O sea Está muy uniforme Música sin copyright, de verdad Si te gustan los Luffy Beats Oye Harry, y a pesar de que siga todas estas reglas No me van a meter ningún strike entonces Pues no Siempre existe la posibilidad de que te lleguen a meter un strike por copyright Por alguna de las siguientes razones No hiciste uso de obras con derechos de autor Solamente se equivocan al pensar que su trabajo fue usado Créanme, esto me ha llegado a suceder incluso a mí Donde me reclaman por cierta música que utilicé dentro de un video Y es una canción completamente diferente que no tiene absolutamente nada que ver Pero por alguna extraña razón los algoritmos equivocan Y pues ahí es donde uno tiene que apelar Y no hay problema porque pues no tiene nada que ver una con la otra La obra no tiene derechos de autor porque forma parte del dominio público Como música clásica de Mozart O historia de dos ciudades Y la clásica La persona que no tiene derechos de autor Te hace una reclamación de derechos de autor Como les puse el ejemplo de que una persona Le hace un reclamo a la música de Shakira Y bueno, pues ahí Shakira Pues no sé qué vaya a ser Probablemente la discera sería la que se encargaría de toda esa parte Pero, o sea Imagínate Sería un reclamo a Shakira Porque su música no es de ella A pesar de lo que te acabo de mencionar hace poco No me ha tocado escuchar a alguna persona Que le haya querido algún strike injustificado Pero de todas maneras No está por más utilizar música sin copyright Por eso te digo Utiliza mi música sin copyright El link en la descripción En Spotify Para que la puedas utilizar Te recuerdo que estoy todos los días jugando juegos retro Y platicando con toda la comunidad Por si quieres pasarte por ahí Que tengas un excelente día Que la fuerza te acompañe Y nos vemos en stream Bye